El acta de la sesión 92 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 94 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La sesión de la sala abre a las 16.30. Vamos a suspender a las 16.20.25 para ir a la sala y luego retornar. La señora secretaria hará lectura a la cuenta. Presidentes, han recibido los siguientes documentos. Solicitó audiencia a la empresa Camanchaca S.A. para exponer sobre el proyecto la nueva ley de pesca y un reemplazo para esta sesión del diputado Cristian Moreira por el diputado Cristian Lave. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. Muy bienvenido, diputado Cristian Lave, a la comisión de pesca. Y la solicitó audiencia, la puede incorporar dentro de ahí de las pendientes. Vamos a tener que acordar algunos temas en relación al funcionamiento también de la comisión. Quisiera poder informárselo de entrada e inicio. Estamos haciendo una proyección de cómo vamos y cuánto hemos podido avanzar y cuánto es el tiempo que tenemos para tener que despachar esto y que la nueva ley de pesca salga con un informe de la comisión, no salga sin informe. Y justamente vamos a tener que comenzar a citar a partir de vuelta de la semana distrital los días lunes a las 14.30 horas a la comisión de pesca para tramitar la nueva ley de pesca hasta el horario en que estamos funcionando hoy en día, que es hasta las 18.45. El lunes, entonces, vamos a citar a partir de las 14.30 hasta las 18.45. Y el miércoles, en paralelo a la sala en la mañana, a las 10.30, para luego continuar con nuestra sesión habitual de las 3 de la tarde. ¿De 10.30 a qué hora, Presidente? De 10.30 hasta media hora antes del fin de la sala. Ya, media hora antes. Y el miércoles, la tarde, los otros. Esto es algo que no es nada grave de tener que hacerlo porque estamos todos muy atareados y con hartos trabajos. De hecho, las comisiones a las cuales formamos parte prácticamente en todas, hay alguna urgencia legislativa. Sin embargo, para poder cumplir con los tiempos y que se vaya con un informe de la comisión, la nueva ley de pesca a las salas, y además poder también incorporar las solicitudes de audiencia que han ido llegando, es que vamos a aprobar la semana de la vuelta a la distrital, estos dos horarios, y ver ahí si es que es necesario disminuir y no es necesario avanzar tantas horas a la semana, o bien aumentar para poder cumplir también con los compromisos de audiencia que tenemos pendientes. ¿Vale? Sí, no, esto ya está por si acaso decidido y acordado porque es prerrogativa del presidente, pero siempre está sujeto a evaluación de la comisión porque lo que tenemos que hacer es facilitar la participación de todas y todos los integrantes. Diputado Bahía. Presidente, en la sesión pasada ocupamos parte importante de esa sesión para hablar sobre el clima en que se estaba dando la tramitación de este proyecto. Y creo que me equivoqué, yo pensé que todos íbamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para recuperar en parte el buen ambiente. Y lo que usted está comunicándonos, presidente, yo comparto que es una atribución suya. Yo comparto que es una atribución que el presidente tiene, pero a lo menos en el espíritu en que estábamos terminando la sesión pasada, yo esperaba que por lo menos fuera una consulta previa, antes de tomar la decisión. Y veo que usted nos está comunicando que vamos a tener esta seguidilla de sesiones sin considerar que muchos de los que estamos acá tenemos ya sesiones paralelas a la sala y estamos también votando proyectos que tienen urgencia. Yo solo pongo el ejemplo, mi caso personal, yo estoy en la Comisión de Educación, estamos convocados todos los días lunes a las 3 de la tarde para votar proyectos que tienen urgencia y suma urgencia. Por lo tanto, voy a tener que discriminar. Me quedo en pesca o me quedo en educación porque en ambas no podría estar. Entonces, presidente, yo le pido en el espíritu que terminamos la sesión pasada que usted por lo menos tenga la gentileza, la deferencia de consultarnos qué disponibilidad de horarios tenemos. Porque de lo contrario, las cosas que se dicen acá en la práctica no se están concretando. Entonces, yo en virtud del buen ánimo le pido que reconsidere y por lo menos nos consulte a quienes estamos involucrados en esta comisión los horarios que usted está proponiendo. Nada más, presidente. Sí, vamos a compartirlo. Yo acojo... Es difícil coordinar los horarios de todo, de verdad. Lo que sí hemos realizado las consultas a todas las comisiones y no se me señaló que estaban votando en la Comisión de Educación ningún proyecto de ley con urgencia del Ejecutivo. Entonces, dado a que eso fue así, nosotros planteamos... Que no ponga en duda lo que yo estoy diciendo. No, diputado Bahía, discúlpeme, mire, tranquilicémonos todos. Yo no estoy poniendo en duda, yo solo estoy constatando lo que a mí se me señaló por parte de la Comisión de Educación. También así hemos realizado consultas a las otras comisiones y es por eso que hemos propuesto esto. Ahora, siempre está sujeto a evaluación, pero lo que necesitamos realizar es un mayor esfuerzo en disponibilidad de esta comisión para tramitar la nueva ley de pesca en más horas durante la semana, pues de lo contrario no vamos a avanzar. Ha solicitado la palabra el diputado Leonías Romero, luego el diputado Don Cristian Lave. Voy a ser breve, presidente. Mire, yo también tengo una comisión el día lunes. No estamos votando, pero es bastante relevante la comisión de inteligencia de la Cámara de Diputados. Que esta comisión no existe en el Senado. Entonces también tengo que evaluar. Y lo segundo, le quiero pedir un favor, así como el lunes pasado se les permitió saludar a un grupo de dirigentes de la pesca de la región de Valparaíso. Nos acompañan hoy día tres dirigentes de la caleta, los rojes coronel, Don Carlos Riquelme, Don Nelson Silva y Don Pedro Salazar, que quieren saludar, pero a la vez, una vez que termine la reunión, la sesión, nos van a entregar o le van a entregar, porque ya me lo entregaron a mí, un documento donde hacen sentir su opinión respecto a lo que se está discutiendo acá en esta comisión, que es muy relevante. La caleta de los rojas es una de las caletas más grandes del país, si no la más grande, y obviamente de la región. Así que por eso le quería, por su intermedio, primero representarlo y ver la posibilidad de que saluden o alguna alternativa. Gracias, presidente. Muy bien, acojo, yo también tengo la plena disposición a poder realizar, por lo menos un saludo por parte de quienes nos visitan de tan lejos, también nos ha solicitado por parte de las mujeres de la pesca artesanal, a misma solicitud, y me parece que hay que acogerle en especial atención a saber que vienen desde lejos, pero que tiene que ser un tiempo acotado para que no se lleve más, no posterguemos la tramitación. Diputado Don Cristian Lave. Gracias, presidente. Presidente, saludar a usted y también al Ejecutivo y a todas las personas que hoy día nos acompañan, como también los parlamentarios y las parlamentarias. Presidente, yo soy reemplazo, lo más probable es que termine siendo un reemplazo permanente. Voy a tratar de llenar el espacio que deja el diputado Moreira. Lo voy a intentar, por eso fui lo suficientemente para intentarlo, a lo menos. Presidente, mire, solamente yo vengo y estoy en una comisión, al igual que la diputada Cicardini, en la Comisión de Trabajo, en donde cada vez que se ha querido presionar o al menos acelerar, yo sé que esto está con suma, pero creo que es importante que usted, como presidente de la Comisión, trate al menos de dedicarle un poco de tiempo a saber cómo podemos compartir los espacios, porque lo que pasa es que todas las comisiones son importantes, en todas las comisiones se ven cosas importantes, entendemos que esta ley también es muy relevante, pero las veces que los presidentes o los líderes de ciertas comisiones empiezan a apurar el tranco, más que previo aviso, sino de manera poco consultiva con los otros parlamentarios, termina mal. Demuestra un botón la reforma de pensiones. Cuando se trató de votar aceleradamente, al final la oposición se pone mañosa, y creo que esta ley tiene que salir lo más limpia posible, lo mejor posible, y por eso yo le pido que usted reconsidere, y a lo mejor, yo no sé cómo serán los tiempos de los demás, pero dejo acá una idea, a lo mejor podemos sesionar los lunes en la mañana en el ex congreso, a lo mejor le queda más fácil a algunos parlamentarios, entonces yo creo que hay varias maneras de poder buscar cierto consenso, presidente, para que nos enfoquemos en el proyecto y no en las distintas cosas que finalmente van a terminar trampando esta desgracia. Muy bien, diputado Olavé. Acojo, de hecho, esto lo planteo después de haber realizado varias consultas, y llevamos varias semanas, de hecho el diputado Calisto también ha intentado insistentemente también que podamos sesionar en los días lunes, y es difícil, ahora está sujeto a evaluación, en la próxima semana de vuelta a la distrital vamos a avanzar, y dependiendo en cuánto avancemos también, le podemos quitar la citación del lunes, o eventualmente le tenemos que agregar una citación, el único momento que va quedando es para el día martes o el día jueves, así que eso va a estar siempre sujeto a evaluación. La diputada Daniela Chicardina ha solicitado el uso de la palabra. Sí, presidente, dos cosas, uno, reiterar justamente la solicitud que nos hace la red de mujeres pescadoras artesanales a nivel de nuestro país, que han trabajado muy de cerca con lo que ha sido la discusión de la nueva ley de pesca, y que hoy día están presentes, y que me han pedido también reforzar justamente la posibilidad de saludar, pero al mismo tiempo también exponer sobre un tema que es bien sensible y que para ella es un tema bien esencial, en realidad, y que tiene que ver con las actividades conexas. En segundo lugar, presidente, más bien, yo creo que ha sido bien difícil poder avanzar en la discusión de este proyecto de ley, aunque algunos instalen esto de tener un buen ambiente en la práctica y a través de los hechos, la verdad es que no es muy coherente. Sin ir más lejos, lo que pasó en la sesión pasada, hubo un parlamentario que ni siquiera quiso dar la unanimidad para la prórroga de cinco minutitos para poder terminar un artículo, entonces eso deja en evidencia de que no hay voluntad política, y cuando no hay voluntad política, porque se han generado los espacios, se ha abierto justamente la disposición al diálogo, yo creo que acá se ha generado también una discusión democrática, en donde hemos dado a conocer nuestros puntos de vista, y que más bien lo que debe primar es el respeto por la opinión de un parlamentario y otro, pero eso no quiere decir que si es que tenemos diferencias legítimas, no podamos avanzar como corresponde en una discusión legislativa, como pasa en todas las comisiones, en el que no se retrasa el debate por pensar distinto, yo creo que ese es el problema de fondo, presidente, y yo quiero más bien apelar justamente al mandato que a nosotros nos han entregado como parlamentario, no obstaculizar el trabajo legislativo, sino que tratar de avanzar, de escucharnos, pero de avanzar, y acá muchas veces se toman 20 minutos para poder hacer un punto que finalmente no nos van a terminar de convencer con sus argumentos, que son respetables, pero que finalmente esto se resuelve por la vía de la votación, no sé si me explico, presidente, y yo creo que eso es lo que se ha dado en esta comisión, y ha quedado, yo creo que demostrado, y la gente sabe las distintas artimañas que se utilizan para no querer avanzar en un proyecto de ley, y bueno, me la dejó votando el diputado Olavé, justamente eso es lo que nosotros no queremos, que la oposición sea mañosa, entonces para eso, para eso tenemos que, yo creo que ser transparentes, y no es cierto, con el objetivo mayor de la labor que nos compete como parlamentario, que es avanzar en la tramitación de cualquier proyecto de ley. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada Daniela Cicardini. Ha solicitado también el uso de la palabra al diputado Bernardo Beria. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a sus secretarios y asesores que están presentes en esta sesión. Escuchando con mucha detención, usted nos planteó, no es cierto, la opción o la posibilidad de sesionar los días lunes a las 14.30, y los días miércoles en paralelo con la sala. Yo quiero aquí compartir con ustedes y yo creo que también al colega Matías Ramírez, nos complica el día miércoles porque nosotros tenemos sesión a esa misma hora de la Comisión de Gobierno Interior. Y estamos justamente ahora iniciando la votación de una ley miscelánea para mejorar algunos nudos que tiene justamente la ley miscelánea de migraciones, para resolver algunos nudos que justamente tiene la ley de migraciones. Entonces, también estamos exigidos para estar presentes en esa votación. Bien, y vamos a... Podemos también alargar esta, entonces, la de la tarde, mi sesión, secretario. Que en vez de citar en la mañana... Entonces, a las 7. Entonces, en vez a las 7. Pero ojo, que esto está... Y quiero recordar, porque al inicio de la conversación fue lo que planteé, y es que estamos muy, muy atrasados. A este ritmo, no vamos a alcanzar a despachar la ley ni para el mes de diciembre. Entonces, es por eso que el proyecto de ley se va a ir a la sala a final de agosto. Y se va a ir sin informe o con informe. Y nosotros queremos ponerle el ánimo que se le ha puesto a muchos proyectos de ley cuando tienen esta misma discusión. Y es que se sesiona en paralelo a la sala y varias sesiones a la semana. Por eso esto. Pero ya, vamos a dar la última ronda de palabras y pasar a continuar con la tramitación de la citación. Y yo voy a continuar también recabando disponibilidades de horarios de todos. Porque yo tengo disposición a evaluar esto que vamos a implementar de vuelta a la distrital. Pero en la medida en que vayamos también avanzando en la tramitación de la nueva ley. Ahí ha solicitado la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto. Y luego don Leonidas Romero. Y después Mauro González. Y después yo, presidente. Y después, diputado Ollas. Recuerden que lo que hemos visto acá y todo es que dos veces la palabra por un tema. ¿Vale? Diputado Miguel Ángel Calixto. Presidente, yo creo que es súper importante que resolvamos el tema de los horarios. porque al final nos pasamos todas las comisiones hablando de este tema y no lo hemos resuelto. Yo había propuesto en algún minuto la posibilidad de que la comisión del lunes sea más extensa. Que me parece bien la propuesta que parta de las dos y media o las tres, como usted defina, hasta las siete. Porque vamos a funcionar paralelo a la sala. Vamos a parar solo cuando inicie la sala. Los lunes. Por lo tanto, ahí tenemos una sesión bastante extensa que vale en estricto rigor por dos sesiones legislativas. Entonces, yo quiero insistir en eso porque eso no nos topa a nadie y nos permite hoy día focalizarnos en la tramitación legislativa. Porque lo que pasa con las comisiones normales que están definidas por dos horas, pero 50 minutos tenemos de análisis, primero. Después, 30 minutos más de pelea y al final, los últimos 20 minutos de tramitación. Entonces, si tenemos cinco horas dedicadas, son dos sesiones estrictamente para el tema legislativo. ¿Estamos de acuerdo el lunes? El lunes estamos de acuerdo. Perfecto. Pero el miércoles, la idea es que pueda ser una comisión en donde podamos quizá ahí abrir el debate pero que no sea legislativa, es decir, de tramitación. Que sea para recibir invitados. Hay harta todavía gente que ha solicitado poder venir a la comisión y la idea es poder dejar más liviana la del miércoles en la tarde. Ahora, yo no tengo problema en que sea paralelo a la sala el martes o el miércoles, pero entiendo que hay algunas complicaciones de algunos colegas. Pero la del miércoles en la tarde la idea es que sea más flexible porque hay muchas organizaciones que todavía no han solicitado que los invitemos, quieren ser escuchados. Yo por lo menos ya tengo como cinco organizaciones y la idea es poder definir una sesión para seguir escuchando. Muy bien. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calixto. Acá menciona el señor secretario que algo yo comparto, que la otra opción que no estamos ocupando todavía es la de los días jueves, que considerar una gran sesión el día jueves y con eso también despejar lo del día miércoles. Tiene la palabra el diputado Donías Romero, Mauro González y el diputado David. A ver, aquí hemos escuchado desde el lunes palabras de buena costumbre todos. Escuché con atención a la diputada Cicardini que pide que seamos lo más acotados posible, pero ellos se explaya todo el tiempo que quiere y usted no le dice absolutamente nada. Entonces la ley pareja no es dura. Si nos va a permitir a todos extendernos, está bien. Si no, de lo contrario, a todos limitados. Pero yo quiero recordar, y cuando se dijo acá, mirándolo en la cara y con respeto, presidente, quiero pedirle al señor secretario que por favor lea lo que le voy a pedir. Acá se ha dicho que respetemos los acuerdos. Y hubo un acuerdo que yo solicité que dejáramos un día para escuchar a las instituciones. Y se ha acordado que se iba a estudiar el día miércoles. O hubo otro día. ¿Ya? ¿Se acuerda? Ese es el acuerdo. Claro, pero tenemos que dejar un día porque si no ese acuerdo se va al tallo de la basura. El jueves. El jueves es la propuesta que está. ¿Alguna propuesta completa, presidente? La propuesta, o sea, hasta el momento necesitamos avanzar en el espacio para trámite legislativo, pero también necesitamos una lista más o menos de unas 30 o 40 audiencias que están comprometidas y están pendientes. Y habíamos acordado de que íbamos a recibirlas sin detener el trámite legislativo. Y eso significaría poder hacerlo el día miércoles o poder hacerlo en su defecto el día jueves en la mañana, pero sesionar el jueves en la mañana sí se hace el día miércoles. Yo les invito a que... La cosa no es blanco o negro. Aquí estamos disponibles también a buscar otras alternativas, pero vamos a aprobar una semana así. Si es que avanzamos lo suficiente el día lunes, probablemente no sea necesario hacer un día adicional y podamos recibir la audiencia el miércoles en la tarde. Pero yo también tengo interés en concretar desde antes la audiencia. De hecho, justamente ya estamos votando artículos que distintas organizaciones tienen preocupación. Yo comparto eso, presidente. Muchas gracias, diputado Romero, por señalar. Diputado Romero González. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo quiero hacer un poco de memoria. Cuando se iba a votar en general este proyecto, teníamos la legítima duda que una vez votando en general, si después íbamos a poder seguir recibiendo a organizaciones y dirigentes. ¿Se recuerdan? Porque teníamos muchas audiencias pendientes. Y se dijo y se señaló que los dirigentes de la pesca rezanal se iban a considerar expertos al momento de discutir en la tramitación legislativa. Eso debe estar por ahí, señor secretario, si lo puede revisar. Está al cual, lo estamos revisando. Entonces, por ejemplo, hoy día, al discutir actividades conexas, si están las mujeres de la red, ellas podrían perfectamente tomar la palabra y pronunciarse como expertas en esa materia, de acuerdo a lo que se conversó. Y lo otro, presidente, es que se habló también de tramitación legislativa los días lunes, los días miércoles, y buscar otra sesión también para recibir a las otras organizaciones que estaban pidiendo audiencia. Eso fue lo que se conversó, se acordó. Y yo, presidente, quisiera que ojalá eso se pueda respetar. Sin ningún problema, el día lunes vemos la posibilidad de estar acá a la 14, 14.30, adelantar los vuelos para poder hacer esa sesión amplia y poder el día miércoles también buscar otra fecha para sesionar. Pero busquemos un acuerdo que le pueda convenir a todos y, sobre todo, que tengamos el espacio para recibir a las organizaciones también. Eso yo quiero presentar, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Mauro González. Comparto plenamente lo que has señalado. Y vamos a concurrir entonces a este punto. Y yo me comprometo a continuar viendo con ustedes cuál es la disponibilidad de horarios para facilitar la mayor participación. Posiblemente ninguno nos deje a todos, pero que todos podamos participar en las instancias que más nos preocupan, entendiendo que no pueden quedar excluidos dos días. O sea, si usted tiene choque el lunes y el miércoles, no, vamos a buscar otro horario. Bueno, diputado Guadilla, haya solicitado la palabra y luego ponemos el comparado en la página 18. Para comenzar. Presidente, en aras de la transparencia, que se habla mucho acá, yo creo que sería importante e interesante que la secretaría sesión tras sesión nos diera cuenta de los invitados que tenemos a la discusión de esta ley. La semana pasada usted invitó a connotados dirigentes de la caleta portales. Hoy día lo hace el diputado Romero de la caleta más importante del país, como en la caleta Lo Roja, también están invitadas la red de mujeres, y creo que es importante que venga el público a presenciar la discusión, pero en lo personal me gustaría saber quiénes son el resto de los que están acá, aparte de nuestros asesores. Entonces yo le solicitaría que en cada reunión, o cada sesión, la secretaría dé cuenta de quiénes son los que están presentes y por qué diputados fueron invitados. Le vamos sobre el punto. Diputado Calixto. Presidente, sobre el punto y a propósito de lo que estábamos discutiendo anteriormente, que tiene relación. Tomemos el acuerdo ahora. Yo le reitero y le pido que tomemos el acuerdo de tener dos sesiones el lunes, voy a hablar así mejor, tenemos dos sesiones el lunes, desde las dos y media hasta las siete, para que sea legislativa, estrictamente legislativa. Y los miércoles permitir que las organizaciones que han venido de distintas partes de Chile, como es el caso que hoy día hay mujeres que vienen de una organización pesquera, invitadas por el diputado Romero, hoy día ellos puedan exponer que los miércoles sean días para recibir a la gente. Porque al final, el miércoles pasado también había gente que a lo mejor tenía interés de poder participar, y creo que para eso estamos nosotros también, porque si nosotros no somos pescadores. Entonces, bueno escuchar a la gente que sabe cuando estamos en la tramitación. Y después buscaremos la otra sesión, paralela a la sala, si es necesario. Pero yo le pido, Presidente, que tomemos el acuerdo ahora, y inmediatamente procedamos este miércoles, ahora, a escuchar a la gente en esta comisión. Ya. Sí. Respecto a las convocatorias, que lo habíamos verificado, y efectivamente es potestad el Presidente, pero yo busco la mayor disponibilidad de toda la comisión, porque también quiero mantener mejor ánimo en la comisión. Es por eso que hemos estado cotejando horarios. Y el lunes estamos de acuerdo, pero lo que no está cerrado es si es que vamos a sumar convocatoria el martes, o el miércoles en la mañana, en paralelo a la sala, o adicionalmente, eventualmente, el jueves también. Porque si nosotros hacemos la propuesta que usted señaló, estrictamente eso, no vamos a tener más tiempo para tramitar la nueva ley, que la que tenemos toda la semana. Y lo que está ocurriendo ahora es que estamos muy, muy atrasados. Entonces vamos a retomar el tranco a la vuelta de la distrital, y vamos a estar evaluando. Hasta el momento, la convocatoria que está acordada y que va a salir es la del lunes, sesión larga. ¿Ok? Y estemos conversando. Yo disponible a tener otras propuestas. Ahora, para retomar... El miércoles de 10.30, hasta fin de sala, hasta media hora antes de la sala. Sí. El miércoles. El miércoles de 10.30, hasta media hora antes del término de la sala. Sí. Y... ¿Para trámite? No, para trámite. ¿Para trámite? Sí. Ya. Y... Quiero preguntarle quién se opone al acuerdo, porque... Un acuerdo previo, digamos. Mire, estamos tomando el acuerdo... Ese acuerdo... Le reitero, presidente. Disculpe. No, sí. Estamos hablando de tres comisiones. Dos el lunes y una el miércoles. Estamos diciendo que se mantenga a las tres, que las dos del lunes sean legislativas, y la del miércoles sea para recibir gente. Después, dejemos abierto la posibilidad de sesionar... Ahí nos falta una. El mar... Este lunes y miércoles una. Porque ya tenemos dos legislativas. Pero el lunes... Usted nos propone que continuemos con dos legislativas. El lunes va... Yo ningún problema... Pero tenemos el lunes dos. Sí. El lunes tenemos dos. Y el miércoles de 10.30 hasta el final de la sala, otra más, también legislativa, y los días miércoles en la tarde, no solamente a los días. Yo no tengo problema en eso. No, sí. No es necesario. De hecho, ese acuerdo no lo pasaría a llevar a otro acuerdo anterior que dijimos que íbamos a sesionar tres días a la semana en la tramitación de la ley. Entonces, hasta el momento, tengan claras las convocatorias. Ya. Vamos a tres días. Tres días. Pero... No, no es lo mismo. Pero si el lunes tenemos dos. De hecho, sesionamos lunes y miércoles acá y jueves afuera. Es que vamos a irnos de nuevo sin resolver. Vamos... No, sí está resuelto. ¿Cuál es el lunes? Está cobrado. El lunes a la vuelta a la distrital, a las 14.30, vamos a tener comisión de pesca hasta... Hasta las 7. Las 7. Y los miércoles... Y los miércoles a las 10.30, hasta media hora antes de la sala, y a las 3 de la tarde hasta las 5 y media. Ese miércoles, de vuelta a la distrital, ese miércoles, de vuelta a la distrital, viendo cómo hayamos avanzado en la tramitación, vemos si incorporamos las audiencias el miércoles de la tarde o el jueves de la mañana. Presidente, si usted está tomando el acuerdo, es que siempre con la pillería, siempre con la pillería. Mire, presidente, si usted quiere tomar el acuerdo, estamos disponibles para el acuerdo para la sesión del lunes, que son dos sesiones. Ahora, si usted quiere poner una... El miércoles en la mañana yo no tengo problema, pero entonces el lunes comenzamos a las 5 y tanto, a las 5 y media como estaba normalmente. Deputado Calixto, no hay que tomar el acuerdo. Por eso, es que bueno, si usted está jugando al... Yo estoy buscando... No, si yo no estoy haciendo un gallito. Yo acá le pongo un objetivo que es de usted y es nuestro, y es cumplir con nuestras responsabilidades legales y constitucionales, en este caso con la urgencia. Hemos acordado en esta misma comisión despachar el proyecto a más tarde del 28 de agosto. No podemos cumplir con ese plazo a la velocidad que llevamos, porque no vamos a llegar ni siquiera al mes de diciembre, por las horas que estamos. Necesitamos... Yo ni siquiera estuve en ese acuerdo. Yo no estuve en ese acuerdo. Ese plazo, ese plazo no lo vamos a cumplir. Presidente, y... Es que ya hemos entregado mucho... Es que si es corte, pues, presidente. Tome acuerdo. Necesitamos iniciar la tramitación. Le pido una... Es que... Continuamos este punto el lunes, de vuelta a la isla. No, 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 porque... Vamos a tener una sesión larga. Porque va a partir el lunes a las 2 y media. O sea, presidente, ¿me da la palabra? Ya la tiene. No, 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 pero si no lo ha soltado. Le pido la palabra, presidente. Presidente, le vuelvo a pedir que tomemos un acuerdo en esta comisión de sesionar los días lunes desde las 2 y media. Yo no tengo problema. Eso no está acordado. Estoy de acuerdo en que se... Porque no es necesario acordarlo, diputado Cali. ¿Y quién resuelve? Ah, pero bueno... Pero usted había dicho que... Yo tengo disponibilidad a estar en un acuerdo. Es que si usted quiere imponer, no nos pregunte, pues. Presidente, presidente, si usted quiere imponer, no nos pregunte. Resuélvalo y listo. Ese será el tono. Listo, llevamos dos meses acá y todos son testigos que yo he estado disponible a recibir sus propuestas. Presidente... Pero no a dilatar... Pero no a dilatar... ...deferente con la comisión el hecho de que está... Señor secretario, perdóneme, yo estoy hablando con el presidente. Presidente, ¿me permite? ¿Me permite? Sí, por supuesto, pero guardemos el respeto de ellos. Bueno, pero lo que pasa es que usted está tomando el acuerdo que los lunes vamos a partir a las 2 y media y va... No, no estoy tomando el acuerdo. Estoy conociendo la disponibilidad... Entonces, el lunes nos vemos a las 5 y a las 5 y a las... Si esa es la hora que usted puede llegar, le pido que mande un reemplazo antes porque vamos a comenzar a las 14 y a las 3. Ah, perfecto ya. Pero mire, por eso ya tomó la decisión. Típico de la forma en cómo se ha llevado la comisión. Presidente, quiero plantearle lo siguiente. Le pido, por favor, que tomemos un acuerdo de partir a las 2 y media el lunes. Yo suscribo lo que usted dice. Y que tengamos las dos sesiones el día lunes. La del miércoles, que usted está planteando, paralelo a la sala, pero que la del miércoles en la tarde quede acordada, que es para recibir personas. Porque le aseguro que vamos a terminar este punto y usted va a invitar a las organizaciones a exponer. Me parece bien. Yo estoy pidiendo que los miércoles quede acordado ordenadamente, que los miércoles en la tarde las organizaciones puedan exponer. Pero tomemos el acuerdo general. Pero en la... El acuerdo general, ¿no? Acuerdo general. Sí. Ahora... Tomemos el acuerdo. Si es que ese es el acuerdo, yo no tengo problema. Vamos... Vamos... Lo vamos a hacer así de vuelta de la distrital y si resulta bien lo proyectamos a la siguiente semana. ¿Me parece? Pero, presidente, ¿cuál es el problema que nos dejemos acordar ahora? Yo estoy de acuerdo. El lunes de 2 a 7, el miércoles en la mañana y miércoles en la tarde. Yo estoy de acuerdo. La mayoría estamos de acuerdo. Toque la campana y lo dejamos amarrados. Porque no se decide por acuerdo, pero tiene mi palabra que a la vuelta de la distrital esos son los horarios que vamos a tener. Pero... Tomemos el acuerdo, presidente. Aproveche que haya acuerdo. Diputada Daniel Lachigardi. Tiene usted el uso de la palabra. Ahora, solo agregar un dato que yo creo que no hemos dado de verdad 10.000 vueltas y fíjense que yo no sé si ustedes han sacado la cuenta por el centro medio, presidente, pero hemos avanzado cuatro artículos en siete meses. En siete meses. Cosa distinta fue lo que pasó en la reforma de pensiones. Porque nosotros pudimos avanzar el tema es que no pudimos llegar a acuerdo en algunos temas que finalmente se rechazaron. que incluso fue parte de lo que se generaron en varias instancias fallidas de mesas técnicas. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Pero este es otro escenario. Y lo que no puede pasar es que nos demoremos tanto tiempo en poder discutir un proyecto que efectivamente es denso, es un proyecto que tiene muchos artículos, pero que no... que pareciera ser de que acá las voluntades no es precisamente querer avanzar, sino que es dilatar a través de distintas formas... Bueno, yo espero de que podamos poner voluntades si es que no podemos estar el día lunes o el día miércoles en la mañana por distintas razones. Acá funciona también un comité que cada uno es miembro de esos comités para poder hacer reemplazos. Y justamente es porque nos choca horario, porque tenemos que cumplir también con nuestra función de intervención en la sala o porque tenemos que atender alguna agrupación X de nuestra región o de índole nacional. Así funciona el trabajo legislativo. Si es que hay algún choque, busquemos reemplazo porque va a ser a lo mejor por un par de minutos y después si se reincorpora yo no tengo ninguna duda de que nosotros vamos a estar disponibles para que se quede el miembro permanente de la comisión discutiendo y aprobando los distintos artículos. Presidente. ¿Ha solicitado la palabra al subsecretario sobre este punto? Es que he dado la palabra varias veces diputado de día. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo quise reglamentar esto me dijeron que ya estaba reglamentado y es dos minutos máximo, o sea, dos veces máximo por tema. Entonces, yo le doy la palabra en el buen ánimo de la comisión, pero le pido que sea bien escueto. El reglamento nos faculta a que se puedan comercializar, trazar, transar, o pasar. Sí, sí. ¿Tiene hablado una sola vez, presidente? No, diputado, ahí he hablado más de una vez, pero le vamos a dar la palabra en la última oportunidad y necesitamos avanzar. Diputado. Es que creo que es importante. Por favor, le pido que me escuchen. Presidente, que cuando la diputada Chicardini dice por su intermedio que llevamos siete meses y hemos avanzado tres o cuatro artículos, yo le quiero decir a la diputada Chicardini que en los siete meses se recorrió el país y escucharon a cuántas organizaciones, 200, 300 organizaciones en estos siete meses. Por lo tanto, no se ajusta a la realidad cuando ella dice que hemos avanzado solo cinco artículos. Aquí se escuchó a mucha gente. Lo lamentable, presidente, es que el Ejecutivo solo escuchó, no acogió las sugerencias de muchas organizaciones y por eso estamos en el problema que estamos en que tenemos 800 indicaciones que han recogido el sentimiento más puro de las distintas organizaciones que no recogen el Ejecutivo. Primera advertencia llamada a la hora. Diputado Mauro González y ya para poder ir avanzando, por favor. Sí, presidente, con el ánimo de poder avanzar quiero ratificar lo que la propuesta del diputado Calixto de las cuatro sesiones que tomemos el acuerdo y que una de ellas sea para recoger audiencia. Yo creo que está a la disposición, presidente, y lo dejamos zanjado en esta sesión y nos seguimos dando vuelta. Tenemos el lunes, tenemos el miércoles, presidente, la del miércoles de la tarde la dejamos para audiencia y cerramos el tema. O si no, ya llevamos 46 minutos discutiendo este tema. Mauro González. Gracias, presidente. Le reitero que su propuesta va a ser implementada de vuelta a la distrital sujeto a revisión. Pero tomemos el acuerdo, presidente, esa es la pereza que estamos haciendo. No es la forma de acuerdo. Porque además sería transcreír, sería reducir los días de legislación porque nosotros acordamos que íbamos a sesionar hasta tres días y la propuesta que usted tiene es de dos días, entonces no estamos disponibles. Lo tomamos acá en esta comisión, lo tomamos en dos oportunidades. Diputado Matías Ramírez y vamos a entrar a la... Gracias, presidente. Vamos a entrar. Muy breve, llevamos 46 minutos en esta discusión. Yo creo que usted tiene la facultad para citar a las sesiones que estime conveniente. Hágalo. Y ahí, efectivamente, el reglamento lo aplicaremos, si alguien se podrá parear, podrá pedir reemplazo. Acá hay organizaciones que también quieren ser escuchadas y me parece también súper responsable si perdimos 47 minutos ahora en darnos vuelta en este tema podríamos haber escuchado un par de organizaciones fácilmente en eso. Entonces, demos trámite, iniciemos lo que está en tabla y usted utilice la facultad que ya tiene en el reglamento. Gracias. ¿Puede decirlo en el micrófono, diputado Calixto? Presidente, ¿me da la palabra por tercera vez? Igual que al diputado ahí ya... Sí, por favor. Yo quiero decirle, presidente, que finalmente su actitud es de imposición. No se haga el que quiere buscar acuerdos y consensos porque su actuación está demostrando que usted impone su criterio y la verdad es que no nos pregunte, no nos haga perder tiempo, de verdad no nos haga perder tiempo. Ya que a usted le gusta imponer, siga imponiendo. Nosotros, yo voy a buscar un acuerdo y se los planteo inmediatamente a los colegas parlamentarios que vamos a proponer que vamos a proponer un acuerdo para que esto se presente a sala el próximo año, que se tramite todo este año como corresponde y que el próximo año llegue a sala. Un acuerdo se reemplaza por otro acuerdo. Así que, si usted sigue en esa actitud de finalmente de imponer, vamos a seguir en esa lógica. Esa es la actitud que a usted le gusta. Mire, no sé si referirme a juicios tan desapegados de la realidad, pero lo que quiero acá dejar constancia para la audiencia es que yo traje una propuesta que fue modificada con la propuesta que realizó el diputado Caliste que fue acogida y que al acogerla se acusa de que estoy imponiendo una decisión distinta. Nos vamos a ver la próxima semana y vamos a continuar con la tramitación. Uso de mi segunda palabra que no... Sí, diputado la ve y vamos a tener que... Hablando de derecho. Presidente, mire, yo me digo de verdad de varias comisiones que son bien tensas porque, y acá le hablo a todos los diputados y diputadas, tratemos de, de a lo menos respetar a las personas que están acá alrededor que vienen de lejos que quieren escuchar el debate. Presidente, le sugiero lo siguiente, en la medida que usted así lo estime conveniente. A raíz de lo que planteó el diputado Caliste, otros parlamentarios han, digamos, sugerido, a lo mejor durante el día, durante mañana, mando un WhatsApp con tres o cuatro propuestas y se someta a votación o se someta a un acuerdo masivo por el WhatsApp de la comisión para poder llegar el día lunes, que yo entiendo lo que el diputado Caliste Oquera y así queremos todos llegar el día lunes con cierta claridad para poder nosotros también manejar nuestra agenda y así también hablar con posible reemplazo de otras comisiones, etc. Yo creo que lo más prudente es que usted entreguen una propuesta vía WhatsApp para poder seguir avanzando en el trámite legislativo porque las personas acá lo que vienen es a escuchar sobre la ley y no las discusiones vacías sobre quién gana este debate. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Olay. No, pero por favor, es que aquí hay un señor que es lobista de una empresa pesquera, me gustaría el señor De Plomo supiera quién lo invitó. Me gustaría saber, por favor. Sí, usted. Oiga, mire, acá hemos tenido solicitudes de audiencia. Pero por favor, yo le estoy preguntando, le estoy pidiendo si puede nombrar quién lo invitó, nada más, por favor. No, no, no vamos a caer en una... Aquí nunca hemos controlado quién ingresa, pero lo podemos comenzar a hacer a partir de la siguiente sesión. ¿Les parece? Eso fue lo que vio. Yo acojo eso. Yo pensé que se referían al diputado de baño. Pero todo, ojo, que también... Oiga, pero ojo, que es importante acá, es importante que exista transparencia. Yo acojo eso. Por eso, pero sí, por favor. Entonces, a partir de la próxima sesión que sepan todos quienes quieren participar como audiencia que se tienen que dirigir al correo electrónico de la Secretaría de la Comisión o al nuestro como presidente y por medio de la Secretaría se les va a controlar el ingreso a la Comisión de Pesca. ¿Pero hoy día no me pueden decir quién lo invitó? ¿Sobre el acuerdo? ¿Sobre el acuerdo? ¿Pero está el acuerdo? Sí, presidente, yo quiero solicitar formalmente que se me entregue una nómina de los que están invitados hoy día a la sesión y a través de quién parlamentario ingresó a la sesión. Perfecto. La va a revisar. No sé si lo tiene ahora, pero que lo pueda hacer ingresar. Lo vamos a hacer. Pero mi solicitud se entendió. Se entendió. Y la comparto. La comparto también. Y el señor secretario que lo pueda hacer llegar. Gracias. El diputado de la diputada Acededo son estas personas y... Está muy bien. Pero lo vamos a ordenar todo y se la vamos a entregar. Lo vamos a ordenar. Y el secretario que lo dé a conocer, por presidente. No, no vamos a dilatar más el trámite de la nueva ley de pesca, pero sí vamos a plantear el criterio de transparencia. Plenamente, plenamente. Ya, su secretario de pesca. Al final. Al final. Pero igual... Presidente, por su intermedio, obviamente los ritmos de tramitación es algo que le corresponde definir a la comisión. El ejecutivo va a acatar lo que proponga por acuerdo la comisión. Nosotros ya agradecemos el hecho de que la comisión haya resuelto sesionar en tres días consecutivos uno para recibir audiencia. pero les quiero hacer presente algo que señaló la deputada Chicardini que a mí me parece muy importante. Efectivamente, hemos avanzado cuatro artículos de la discusión. Quiero resaltar además que tres de ellos en la sesión que estuvo reemplazando el diputado Lave, la única sesión en que vino sustituyendo a otro parlamentario y nos permitió avanzar tres artículos. después solo hemos avanzado en las siguientes sesiones en uno de ellos. Entonces, hago presente esto porque el ejecutivo hizo una propuesta para ayudar a una tramitación de buena fe de este proyecto. Y esa propuesta fue aprobada por la comisión que fue que discutiéramos el proyecto en un cierto orden que implicaba que los artículos 15 y 16 el título tercero y el título cuarto del proyecto de ley fueran discutidos al final. ¿Por qué hicimos esa propuesta? Porque los artículos 15 y 16 el título tercero y el título cuarto son efectivamente y esto tiene que ser muy transparente para la opinión pública son efectivamente los que son objeto de gran discusión en la ley de pesca. Pero lo que está ocurriendo en la tramitación es que estamos dilatando de manera artificial una conversación que finalmente cuando la sometemos a votación no genera ningún ordenamiento entre el gobierno y la oposición. No es que hayan parlamentarios de una coalición votando en una dirección y parlamentarios de otra votando en otra dirección sino que hay amplias mayorías muchas de las veces de unanimidad que podrían resolverse si generamos propuestas más ágiles de tramitación. Se han hecho algunas propuestas durante las sesiones anteriores como por ejemplo para discutir de una manera más ágil los artículos que no tienen indicaciones los artículos que no tienen indicaciones evidentemente podríamos avanzar más sustantivamente en ello. Entonces una de las trabas que tenemos es que creo yo por su intermedio presidente es que estamos tratando de resolver con más horas un problema de espíritu que tenemos para la tramitación del proyecto y probablemente si mejoramos el espíritu para la tramitación del proyecto vamos a aprovechar mucho mejor las horas que tenemos. entonces yo solo les quiero decir que recuerden que nos falta mucho para llegar al artículo 15 y 16 al título tercero y al título cuarto de hecho nos faltan 12 títulos que vamos a ver antes entonces realmente en lo que estamos discutiendo ahora no se juega la tensión que sentimos en la comisión en lo que estamos discutiendo ahora es donde podríamos tener amplios consensos y dar un ejemplo de cómo poder tramitar una ley de pesca de cara a toda la ciudadanía generando grandes acuerdos que es lo que está ocurriendo al momento de la votación realmente pero tenemos esta tensión que nos está dificultando la tramitación yo solo los invito a que lean con atención los artículos que fueron dejados al final de la tramitación y van a poder observar que los aspectos tensionantes de este proyecto están reservados al final y podríamos avanzar mucho más ágilmente en la tramitación en estas semanas que quedan gracias señor secretario nos puede indicar dónde vamos en el comparado que corresponde página 18 número 4b que es una indicación del ejecutivo que dice agrégase en el numeral 4 el siguiente numeral i nuevo letra i nueva pasando la actual i a ser 2i y así sucesivamente i amarrador amarradora o enfarrador afarradora de algas aquellas personas que realizan el oficio de juntar cortar y amarrar algas para la confección de rodelas paquetes de algas fordos o cualquier formato que permita juntar la materia prima para su venta y transporte esta actividad englobará a las y los amarradores de algas y cochayulleros propiamente tal esa es la indicación del ejecutivo que recoge la indicación 52 del diputado Romero y del diputado Gaña haciéndola imperativa perfecto entonces tocaría palabras sobre la indicación diputado Mauro González gracias presidente yo quiero solicitar al presidente a raíz que entramos a la discusión de los conceptos de actividades conexas que podamos leer las indicaciones que estamos haciendo como parlamentarios propuestas y que podamos escuchar también la postura que tienen las mujeres de la pesca que hoy día están acá presentes en relación a esas actividades conexas y a las indicaciones que han presentado los parlamentarios presidente gracias muy bien les parece les quiero proponer lo siguiente les parece que también buscando un equilibrio para que puedan exponer pero no ser utilizado tampoco en otras instancias esto como algo para dilatar el avance del proyecto de ley que podamos ofrecerle ahora la palabra a las mujeres de la pesca artesanal que han sido las principales promotoras de varias de estas indicaciones que vienen a continuación y que luego de eso podamos votar todas esas indicaciones como un paquete que son parte de que vienen a ser las definiciones de encarnadoras charqueadoras ahumadoras tejedoras y todas esas que ese punto y le ofrecemos la palabra tan solo cinco minutos para que puedan ellas exponer y pasamos a la discusión a la votación del proyecto del artículo diputado Boavilla presidente encantado escuchar a las representantes de la organización pero no nos vaya a pasar de contrabando porque ya se está transformando en una práctica de que junto con escucharlas también tomamos el acuerdo de votar en un solo paquete aquí hay un acuerdo de que vamos a votar artículo por artículo indicación por indicación y eso no se ha modificado y por lo menos yo no voy a dar la unanimidad para que se modifique aun cuando el subsecretario nos haga el llamado en buen espíritu yo le pido también al subsecretario que revise sus actuaciones en el pasado reciente y en la medida que él rectifique sus actuaciones yo podría ceder a lo mejor en votar distinto a como ya hemos acordado así que yo feliz escucho a la dirigente pero votamos artículo por artículo indicación por indicación mire para sumar la suerte diputado Boavilla todas las definiciones son parte del mismo artículo así que todas las definiciones las vamos a votar en un mismo artículo es el artículo 4 el que estamos analizando presidente de lo contrario lo estarían numerada por letra no no presidente los artículos las leyes tienen título artículo e inciso vamos ya por favor vamos a ofrecerle la palabra entonces quiero solicitar el acuerdo para que le ofrezcamos por lo menos por 5 minutos la palabra a las representantes de las mujeres de la pesca artesanal que han sido las promotoras de este artículo en la nueva ley de pesca no que se vote por paquete no pero se va a votar el artículo si hay que el acuerdo para votar artículo por artículo y estamos en el artículo 4 diputado Romero pero presidente no presidente la consulta no no es hasta otra página presidente disculpe pero hay indicaciones sobre el artículo que incorporan nuevas actividades entonces hay que discutirla hay que discutirla porque son distintas cada una de las actividades perfecto si estamos todos de acuerdo vamos entonces a ofrecerle la palabra a las mujeres de la pesca artesanal invitamos a que puedan pasar a acompañarnos en la comisión vamos disculpen por los cuotos del tiempo son solo 5 minutos así que pasen nomás quienes ustedes van a exponer creo que sería más conveniente poder exponer ahora directamente disculpe saludamos a señora Sara Garrido que nos acompañe usted puede anunciar a las demás compañeras dirigentes de la pesca artesanal tiene que encender el micrófono en la base disculpe por la demora en poder atenderla amablemente la comisión ha podido acordar recibirla y le ofrecemos estos 5 minutitos para que pueda plantear lo que considera importante previo a la votación de este artículo si, seré muy breve primero que todo agradecerle a todos los diputados y diputadas que me estén dando la oportunidad de estar acá como bien se ha señalado la red nacional de mujeres que está acá presente no solo es de una región sino que en este momento hay compañeras de Antofagasta de Atacama de Coquimbo de Valparaíso ya del Biodío de Araucanía y también de la región de los lagos que se encuentran en este momento acá presente tuvimos conocimiento de hoy día estar acá porque existe sobre todo lo que tiene que ver con las actividades conexas y no sé si he tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones y están presentes los mismos parlamentarios pero para nosotros las actividades conexas son tan importantes como aquella actividad que se realiza en el mar si bien es cierto mayoritariamente las mujeres no están insertas en la mar ahí son mayoritariamente los hombres pero si el trabajo fuera del mar en la cadena valor están las mujeres en la precaptura me refiero particularmente a las mujeres encarnadoras y a las mujeres rederas y que hoy día estamos luchando junto a la compañera de la región de los lagos para poder incorporar a las mujeres que son colectoras ya en el trabajo de la acuicultura a pequeña escala ya las actividades conexas si bien es cierto hoy día estamos en plena implementación de un registro ya de actividades conexas pero me interesa mucho que esté en la ley me interesa mucho que esté en el cuerpo legal porque yo en lo particular y estos paréntesis vengo llegando recién de Roma y escuché lo que se habló ahí particularmente tiene que ver con la cadena de valor permiso diputada que me está mirando en la cadena de valor y hoy día hablar de actividades conexas es hablar del desarrollo productivo de la actividad pesquera artesanal ya lamentablemente todo lo que ha ocurrido aquí me incomoda porque no me manejo para nada pero yo no espero contar con el apoyo unánime de apoyar estas actividades hoy día mientras más recursos nosotros traemos del mar y le damos valor eso es bueno para la pesca artesanal por lo tanto las actividades conexas no es algo que venga a imponer ni mucho menos a sentir superior a la actividad como tal la actividad pesquera artesanal hoy día está pasando por situaciones complejas cada vez hay menos recursos del mar las mujeres no pueden desaparecer en una actividad tan importante como son las mujeres encarnadoras y sobre todo aquellas mujeres que están trabajando ya en la postcaptura por lo tanto desconozco cuál es el punto en particular vieron a conocer las atadoras de Cochayuyo esas atadoras de Cochayuyo están particularmente en la región en la región de O'Higgins en la región de la Araucanía en la región de los Ríos son mujeres atadoras y son actividades que se han realizado muchos, muchos años ya acá y que están hechas y siguen estando hechas por mujeres y por sobre todo son actividades ancestrales por lo tanto mirar hoy día una ley de pesca que se sostiene precisamente como lo han señalado las directrices voluntarias de FAO que es lo que están diciendo y que es lo que se está señalando y viene una solicitud formal de la FAO en que las directrices voluntarias puedan ser hoy día vinculantes en la toma de decisiones del desarrollo de un país pesquero como es el nuestro ya y hoy día si se dice que esta ley está respondiendo o está recogiendo las directrices sin duda alguna para nosotros es importante porque ahí habla mucho de las mujeres de la pesca artesanal del trabajo que realizan las mujeres en distintas actividades que son tan importantes como era la pesca por lo tanto yo le hago un llamado a que esta si bien es cierto depende de ustedes pero esta ley para nosotras las mujeres no solo por el tema del enfoque género también habla de la plataforma social miles de mujeres que hoy día están con problemas de enfermedades propias y que no tenemos un seguro social habla también de la soberanía alimentaria las mujeres estamos insertas en la soberanía alimentaria por lo tanto yo podré entender nosotros no estamos hablando ni de fraccionamiento ni de cuota porque sentimos que hay otros temas tan importantes como lo son el fraccionamiento y yo sé que eso en particular a nuestros compañeros hombre mi esposo es pescador cuando yo le hablo de la ley me habla de pura cuota él pero yo tengo que empezar a decirle no es más una ley de pesca no puede ser más que una cuota hoy día hay mucho que están esperando sobre todo las mujeres a lo largo del país somos 25 mil mujeres que estamos esperando avanzar en temas que sé que van a ir en ayuda de las mujeres de la pesca y por eso les pido en lo particular poder avanzar por estos temas que a nosotros nos interesa eso gracias muchas gracias a la señora Sara Garrido presidenta de las mujeres de la pesca artesanal voy a recuperar mi culpa y le ofrecemos ofrecemos la palabra a la comisión sobre las definiciones del artículo 4 que se han presentado y si les parece bien le podemos pedir también al secretario y que las lea antes o después de su palabra diputado Moro González gracias presidente yo quería presidente que se le dé unos minutos a Andrés Ollar soy de la región de los lagos y hay una indicación que se va a votar justamente a raíz de una carta que ellas levantaron a la subsecretaría de pesca que tiene relación con el preparador o preparadora de colectores para que ella lo pueda explicar que está más asociado a la parte de la mitilicultura pero que está muy enfocado a los sectores de Cochamó Gualeihué provincia de Palena si es posible presidente un par de minutos creo que con toda la disposición habíamos quedado y que le íbamos a presentar a dar la palabra solo 5 minutos y además creo que eso es por la acuicultura que eso nos va a tocar el segundo semestre no, presidente no, no necesariamente son actividades conexas ah, es de acá si, son actividades conexas ¿les parece si le prestamos un minuto? para que ella lo pueda explicar y después le damos 5 minutos a los de coronel un minutito ya, bueno gracias buenas tardes gracias buenas tardes mi nombre es Andrés Ollarzo vengo de la zona de Cochamó Puerto Varas y bueno la solicitud más que todo en este momento es a través de su secretario presentamos una carta en donde estamos solicitando una nueva actividad conexa que tiene que ver con la actividad de preparación de colectores que en este momento consideramos que en la región aproximadamente 4 mil hombres y mujeres realizan esa actividad y no están considerados dentro de la ley 21.370 creemos que la acuicultura a pequeña escala es el futuro de la red cartesanal creemos que las actividades conexas y todas estas categorías que están aquí tienen que van muy de la mano con la acuicultura y la pesca sostenible porque la cantidad de peces que vamos a ir sacando del mar cada vez va a ser menos entonces cobra mucho más valor el valor agregado que le podemos ir dando con estos pequeños trabajos y el valor a la pesca a las mujeres y hombres de la pesca porque esta ley no es solo para mujeres sino que para mujeres y hombres entonces más que todo esa indicación de contarles que yo vengo acá para solicitar esa nueva actividad conexa hoy en día en la zona de Cochamó que es una zona montañosa las mujeres realizamos la actividad de hacer colectores en el borde costero en el camino público porque como en una zona costera montañosa no existen los espacios planos para poder realizar esa actividad entonces que importante sería que entre esta actividad como actividad conexa y nosotros podamos hacer podamos también optar a proyectos ya preparar colectores es el colector es una es una mayo de 4 metros en la cual se cala en el agua para poder captar la semilla de chorito en el estorio de Longcabí y la zona de Ornobirén y que es el motor de la mitilicultura y la mitilicultura ustedes saben es una de las actividades económicas de la pesca más importantes de Chile así que eso por mi parte gracias estamos viendo donde ubicar la indicación porque ha sido ingresada ahora por el diputado Mauro González le voy a dar lectura que dice es para agregar un número 9 a este artículo no es que el artículo 4 que tiene la definición de actividades conexas tiene 8 numerales entonces este sería el numeral 9 para agregar preparador o preparadora de colectores aquella persona que prepara colectores de semillas realizando corte de malla colocación de potalas colocación de pita calado en y desde las líneas de cultivo ¿me acuerdas? yo creo que está bien clara la indicación diputado Mauro González para que la pueda explicar sí presidente nace a raíz de la carta que señalaba Andrea que la presentó a la subsecretaría lo conversamos con el ejecutivo porque es importante ver la parte técnica para poder incorporarla y tenemos cierto acuerdo que es importante incorporarla en el listado que la nueva ley va a establecer así que por eso la presenté como indicación y espero que se pueda aprobar presidente gracias muy bien la palabra sobre el artículo 4 las definiciones de actividades conexas perfecto aquí diputado Boaí ha solicitado el uso de la palabra sí presidente la dirigente decía que se le habría presentado a la subsecretaría me gustaría conocer la opinión del ejecutivo al respecto perfecto sí también le vamos a consultar de la comisión antes más palabra no subsecretario don Julio Salas sí el ejecutivo respalda la propuesta que han hecho las dirigentes que es una propuesta reciente de hecho es una propuesta que ha tenido la gentileza el diputado Maduro González de formalizar porque nosotros recibimos esta propuesta hace muy pocos días también estamos quiero hacer presente que también quiero hacer presente que estamos considerando en la indicación otra actividad que es la amarradora o enfardadora o enfardador de alga que es coincidente con la indicación del diputado Ibañez y del diputado Romero entonces en síntesis pasaríamos de las ocho actividades que están definidas acá a diez actividades que estarían definidas y el inciso final del numeral cuatro sería inciso final después de esas diez actividades perfecto comprendido entonces vamos a pasar a tomar la votación de las definiciones de las actividades conexas con la indicación que ha presentado un grupo de parlamentarios liderados por el diputado Maduro González y la indicación del ejecutivo para incorporar el amarrador o enfardador ¿vale? ¿alguna duda? ¿hay otra indicación? al ocho al número ocho al no número letra letra ocho ya dice voy a dar lectura y podemos votar todos ya sí vamos a votar por separado ya separado separado que no, no pero lo que hay que votar por separado son las indicaciones no las actividades entonces vamos a proceder ¿cuál indicación votamos primero señor secretario? usted tiene que leer la indicación nueva es que usted me puede mandatar a dar lectura a todas las letras las letras que no tienen indicaciones y no hay observaciones se pueden votar todas juntas eso se ha hecho siempre así por eso si usted tiene algún tipo de observación no, no no se puede señor secretario no, no diputado ahí ya estamos votando vamos a pasar a votar vamos a pasar a votar las indicaciones del numeral 4 completo ¿qué corresponde primero? ¿votar el texto del proyecto o la indicación? las indicaciones solas no tienen sustento entonces perfecto vamos ¿qué pasa con las indicaciones? si se prueban tengo una se van a aprobar sí diputado la vez presidente entiendo ¿me permite presidente? que votan las indicaciones con el número 4 si se rechaza se vota solamente el número 4 presidente en forma original cada comisión a veces tiene cada comisión cada comisión a veces tiene sus mañas pero entiendo que hay que votar primero el artículo 4 una vez que se aprueba se votan las indicaciones si no se aprueba se caen todas las indicaciones porque me dice el señor secretario que en el reglamento deja el revés se vota la indicación con el artículo con el artículo y si se cae se vota después en su forma original pero al final perfecto y si hay algún parlamentario que lo que quiere hacer es que se voten las letras por separado para que quede en la historia de la ley la explicación de cada uno de ellos para que pueda quedar con claridad sobre todas aquellas indicaciones que son ingresadas nuevamente creo que bueno pero pero presidente yo estoy preguntando está dentro de las facultades de los parlamentarios pedir que se vote por separado para que quede en la historia de la ley cada uno de estas nuevas integraciones porque creo que es importante que quede muy bien reflejado sobre todo en el acta final para cuando se despache el informe gracias presidente sí diputado Romero por favor y pasamos a la votación sí presidente presidente estamos incorporando actividades antiguas a esta nueva ley y le quiero pedir que dé dos minutos no cinco a don Pedro Salazar para que exponga cuáles son las actividades que él sugiere que podríamos incorporar hoy día por favor ¿estás acá? sí él por favor sí don Pedro ¿puede hablar don Pedro? sí sí y por ahí don Pedro por favor dos minutos y pasamos a la votación por separado no de las indicaciones con el artículo como lo señaló el señor secretario en caso de que eso se rechaza el artículo solo de el proyecto de ley el botón negro que está en la base bueno gracias presidente y se puede presentar también de la caleta la cual proviene correcto disculpe que está todo medio desordenado le vamos a ofrecer la palabra a su nombre Pedro Salazar a don Pedro Salazar de la caleta de la caleta de los rojas de los rojas de los rojas hemos tenido acá a sus compañeros sí correcto somos del mismo equipo pero ellos estuvieron la semana pasada oye don Pedro dos minutitos para poder pasar a la votación gracias presidente bueno primeramente saludar a la comisión por intermedio del diputado Romero nosotros estamos acá la verdad las cosas que escuchando el discurso de la señora Sara Garrillo que me pareció muy bueno incorporar nuevas actividades las actividades conexas también hay una actividad conexa que es muy importante que son los guachimanes y son los jefes de flota que trabajan directamente con la actividad pesquera artesanal son directamente de la pesquera artesanal los jefes de flota si ustedes no saben la función que tienen ellos ellos hacen todas las actividades directamente en tierra o sea me refiero a embarcar los víveres preocuparse los víveres preocuparse del petróleo y de la descarga de la embarcación cuando viene llegando hacer las activaciones de los zarpes de los DEA todo lo que está ahora en línea eso se encarga los jefes de flota entonces es una actividad que va directamente ligada con la pesca artesanal y la otra actividad que va también directamente ligada a raíz ahora ha ido increciendo la actividad esta a raíz de que el país va sufriendo ciertas calamidades va retrocediendo económicamente los amigos del ajeno también atacan las embarcaciones también se nos hay mucho robo digamos dentro de las embarcaciones sobre todo en las horas nocturnas cuando las embarcaciones están en puerto y para eso se ocupa un guachimán que es un un guardia un guachimán guachimán la palabra de mirar de vigilancia entonces esa esa es la esa es la una de las segunda digamos más importante aún así hay otras que si yo soldadores que si yo en fin un montón de cosas que sería muy largo enumerar pero pero principalmente esas dos esas dos actividades que son importantes para poder incorporarla en esta indicación gracias muchas gracias a don Pedro les quiero plantear acá que demos la posibilidad de que ahora no dilatemos para nosotros estudiar esto para estudiarlo para desarrollarlo para verlo con la subsecretaría que podamos ahora votar el artículo 4 votar las indicaciones también y que quede pendiente la que quede pendiente esta votación porque es una votación que agrega un numeral entonces la podemos hacer el lunes de los primeros puntos de iniciando la sesión pero como es algo nuevo necesitamos antes poder también estudiarlo y nos podemos comprometer demos el acuerdo para que independiente de la aprobación del artículo 4 en las sesiones de vuelta a la distrital podamos votar la indicación de don Pedro ¿le parece diputado Romero? bueno lo ideal sería que lo votáramos hoy día es que nos falta información sí lo ideal sería porque aquí a ver yo yo quiero yo quiero agradecer yo quiero agradecer presidente que le haya dado la palabra a Pedro y veamos la posibilidad de incorporar hoy día esto y si es así espero que no se malinterprete mi 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 comentario yo estoy disponible para que aprobemos todo el paquete diputado Matías Ramírez también ha solicitado la palabra gracias presidente muy breve porque escuchando a la señora Sara Garrido creo que se podría complementar de mejor manera el numeral 4 particularmente el inciso primero cuando dice aquellas que sin ser actividades pesqueras artesanales propiamente tales son indispensables para las faenas de la pesca artesanal incorporar y las cadenas de valor asociadas a las pesquerías porque gran parte de lo que expuso precisamente iba vinculado a aquello entonces creo que sería importante incorporarlo a presentar como indicación objeto de que se tenga a ver en esa votación gracias diputado Mauro González y ahora vamos a empezar a restringir el uso de las palabras para poder pasar a la votación Sí presidente lo que pasa es que yo quiero que votemos y en relación a la última propuesta que hicieron los dirigentes que se pueda revisar o analizar porque entiendo igual que se tiene que analizar la situación antes de incorporarla sino también entonces se vuelve en un registro sin fin y que el día de mañana también eso puede perjudicar a las mismas actividades con ex entonces yo prefiero que se vote las indicaciones que presentamos con el diputado Romero las mías y las que presentó el dirigente existe el compromiso del ejecutivo pedirle que la puedan revisar analizar y si es posible después incorporarla más adelante Ya si podemos dar el acuerdo para volver a este artículo eso el lunes ¿Ya? Ya perfecto entonces vamos a pasar a tomar la votación muchas gracias don Pedro vamos a pasar a tomar la votación de las indicaciones con el artículo 4 me falta leer una indicación presidente y va a lectura de la indicación al literal 8 del número número 4 del artículo 5 por el siguiente sustituirlo carpinteras y carpinteros de Ribera aquellas personas que se ocupan y dedican de oficio en la construcción y reparación artesanal de nave o embarcaciones de madera u otra materialidad eso es al literal 8 la está sustituyendo la página 19 es una indicación nuestra que lo que hace es que incorpora a las embarcaciones que no necesariamente son de madera u otra materialidad y además establece que se ocupan en el ejercicio de sus oficios de la construcción y reparación artesanal y del diputado Matías Ramírez para incorporarle en el numeral 4 inciso 1 después de la palabra pesca artesanal la siguiente frase esto es en el enunciado y las cadenas de valor asociadas a las pesquerías entonces se podría votar todo el 4 con las indicaciones recién leídas ¿les parece? perfecto tome la votación no más señor secretario presidente yo no estoy de acuerdo que votemos en un solo caquete es que no vamos a votar vamos a cumplir un acuerdo que ya optamos que vamos a votar a solicitud del diputado de ahí artículo por artículo y es por eso que vamos a votar el artículo 4 presidente son actividades distintas mire yo comparto el criterio de la secretaría lo que dijo la secretaría fue lo siguiente que se pueda dar lectura en este caso estamos hablando del numeral cuarto ya artículo 5 numeral cuarto y dentro del numeral cuarto se han hecho modificaciones vía modificaciones vía indicaciones ¿no es cierto? esas indicaciones se han presentado yo no sé si los parlamentarios las retiraron se discutieron hay algunas que se presentaron como era el diputado Matías Ramírez si ya la leímos ahora estamos abriendo la votación pero si si lo que estoy planteando es que esas indicaciones se someten a votación se dan por retirada las otras ah se dan por retirada en términos condicionales se dan por retirada uno en términos imperativos que es el ejecutivo ya o sea esas están retiradas están retiradas no 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 a ver no no es que yo se lo planteé la primera discusión ya tenemos que avanzar se aprueba la ejecutivo la mía se da por rechazar pero no se retira exacto en las 52 entonces ¿qué función quedan las indicaciones? ya pero si estoy apegado al reglamento ya señor secretario ahora sí que sí es el 8 ya en votación de su pregunta entonces la indicación de ello no se da por rechazar don Deonías Ramero y retira la del diputado de Bañi que son iguales a la del ejecutivo ahora vamos a dar un paso importante va a tomar la votación las definiciones de las actividades conexas que se han propuesto a continuación doña María Candelaria doña María Candelaria ¿cómo vota? sí a favor a favor don Erick Aedo don Bernardo Berger don Sergio Badilla don Sergio Badilla presidente presidente yo quiero dejar constancia de que lo que hemos solicitado yo personalmente insistido que votemos separadamente porque son actividades distintas las encarnadoras charqueadoras las ahumadoras son actividades diferentes yo quiero dejar constancia expresa que solicité que se votara separado dicho eso presidente yo creo que el texto viene a hacer reconocimiento a actividades que son yo diría muy pero muy antiguas y que se desarrollan particularmente por mujeres en la costa de nuestro país hay actividades que son propias de algunas zonas de nuestro querido Chile y otras de otros lugares pero son actividades como digo que son desarrolladas principalmente por mujeres sacrificadas de nuestro país yo voy a votar a favor porque creo que se viene a hacer un reconocimiento legal se hace justicia con nuestras mujeres que ganan a la fecha y a la fecha voy a tomar nomás se la apagó el micrófono no voy a revenir entonces a favor repito no 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 olvídese don Sergio Badilla como vota a favor que no no lo escuché no ya a favor don Miguel Ángel Calisto presidente yo primero quiero señalar lo siguiente nosotros estamos en el artículo quinto numeral cuatro y yo reitero una cosa acá se han presentado indicaciones en esta discusión yo presidente yo comparto el criterio de la secretaría voy a votar yo comparto el criterio que si no fundamenta no puedo hacer uso de la palabra yo comparto el criterio de la secretaría primero no se dio lectura la secretaría dijo hay que dar lectura al numeral cuatro no se dio lectura al numeral cuatro segunda cosa presidente acá se han presentado dos indicaciones de las cuales yo suscribo y ojalá pudiera firmarla la del diputado la diputada Cebedo el diputado Ramírez y Brito respecto de los carpinteros de Rivera que me parece muy importante la modificación que se ha realizado y también una indicación del diputado Ramírez que yo no la vi ninguna parte pero confío digamos en el diputado porque lo dijo vía micrófono respecto de incorporar en el numeral cuarto inciso primero y después de pesca artesanal y las cadenas de valor vinculadas a las pesquerías entiendo que así es ¿no es cierto? vinculadas a las pesquerías y las cadenas de valor asociadas a las pesquerías asociadas entonces yo planteo estas dudas presidente porque yo estoy de acuerdo en votar con el criterio de la secretaría el numeral como estamos votando ahora pero aquí han pasado dos indicaciones voladas sin sí pero alguien podría haber dicho yo estoy en contra de esa indicación del diputado Ramírez yo estoy a favor y podría haber sabido la votación porque las indicaciones sí se votan las indicaciones estoy en el marco de mi espacio para argumentar mi votación señor secretario estoy en el marco de mi derecho no está refiriéndose a su fundamentación de votación yo no sé si el presidente me puede intervenir cuando estoy argumentando mi votación señor secretario tiene tres minutos para fundamentar su voto presidente y estoy en el marco de mi derecho pero si usted me está interrumpiendo presidente está en el marco de mi derecho usted no me puede interrumpir yo estoy argumentando mi votación y quiero decir que yo estoy votando voy a votar a favor el numeral 4 pero reitero la preocupación respecto de las indicaciones que se han presentado en este numeral señor secretario que si hay una indicación presentada la cual me parece muy correcta la que hizo el diputado Ramírez ¿cómo vota el diputado Tomás de la Mentería? que se haga la solicitud discusión y votación de las indicaciones solamente pongo su antecedente porque es conforme al reglamento gracias presidente don Tomás de la Mentería doña Daniela Chicardini presidente yo quiero pedirle a mis colegas que dejen de dilatar la discusión porque esto es típico típico de hablar una y otra vez de manera redundante en alguna cuestión que ni siquiera tiene importancia la discusión sino que más bien es de forma no de fondo y yo creo que la gente se da cuenta a través del canal de la cámara como es la forma de dilatar la discusión de la nueva ley de pesca voto a favor presidente don Mauro González presidente yo no puedo votar porque estoy pareado pero tengo compromiso con el diputado de repentería pero lógicamente apoyo gracias ¿está pareado? ¿llegó el pareo? sí pues no llegó el pareo ¿no llegó el pareo? ¿no llegó el pareo? ¿puede votar? si ustedes quieren aplicar el reglamento el pareo tiene que contar por escrito y firmado por ambas partes ¿y antes de que iniciara la sesión? no necesariamente no necesariamente sí pero voy a respetarlo señor Dario por un acuerdo de caballeros y al respeto soy un caballero entonces tomada de repentería por Mauro González don Diego Ibáñez a favor don Cristian Lave don Cristian presidente no quiero dilatar más esta discusión así que vota a favor y espero que el presidente en la próxima podamos votar literal por literal porque es importante que la gente también entienda porque no todos entienden como los parlamentarios lo que se está votando entonces por eso es importante la votación separada y no por dilatar sino para que la gente que está viendo el canal de la cámara la gente que está acá entienda que también se puede ir entendiendo que su indicación la que él promovió o la que ella promovió se fue con una votación positiva gracias presidente don Matías Ramírez don Leonía Romero presidente y secretario yo voy a votar a favor pero quiero tomarme unos minutos yo creo que es necesario yo creo que es necesario que argumentemos acá cada uno como piense lo que quiere para tratar de mejorar la pésima visión y opinión que tiene la gente a nivel nacional no solamente los pescadores de las tonteras que legislamos en esta cámara y particularmente en esta comisión voto a favor a favor entonces el resultado de la votación son yo también a favor perdón el resultado de la votación son 10 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones aprobado el número 4 con todas las indicaciones felicidades ahí a las principales impulsoras de esto ahora está la sala con todo lo salió ¿no? ¿tiene sala? ¿a las 6.30? ¿se retomamos aquí? vamos a suspender la sesión para retomar apenas acabe la orden del día en la sala que se inicia ahora se suspende la sesión por lo que dura la orden del día máximo 15 minutos a las 16.45 estamos de vuelta vamos a estar estamos citados hasta las 17 horas de manera que si pasamos eso se termina la sesión igual vamos a es que no quiero solicito el acuerdo para extender la sesión hasta las 19 horas solicito el acuerdo para extender la sesión hasta las 18 horas nos encontramos de vuelta de la orden del día entonces para continuar con la comisión de pescas si se suspende la sesión por 15 minutos señor secretario para poder avanzar y aprovechando los valiosos minutos de esta comisión es que nos correspondería tramitar el numeral 5 que no tienen indicaciones hasta hay indicaciones para reemplazar el 23 y para reemplazar el 52 del 5 ya entonces eso es el numeral 5 del artículo 5 ya el artículo el numeral 5 del artículo 5 siguiendo con la definición página 19 el numeral 5 del artículo 5 corresponden a definiciones que son de continuidad jurídica de la ley anterior son las definiciones de lo que es agua interiores aparejo de pesca aposamiento área de pesca armador o armadora pesquero industrial artes de pesca autoridad marítima autorización de pesca esa tiene una indicación esa tiene una indicación después viene bancos naturales bancos fábrica o factoría tiene una indicación la 14 también de diputado y baño perfecto entonces ¿cómo procedemos a analizar? vamos al 5 podemos el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 no tienen indicaciones el 11 tampoco podemos someter a votación del 5 al 11 si la comisión así lo acuerda ya ¿le parece que le dé lectura al secretario? yo le pediría al presidente al secretario le dé lectura número por número y votamos número por número que es de acuerdo a lo que se definió en dos o tres sesiones anteriores a la hora corrijo diputado lo que se definió es que íbamos a votar artículo por artículo y esto es todo parte de un mismo artículo no vamos no decidimos votar frase por frase de cada artículo que es lo que usted nos está proponiendo sino más bien votar artículo por artículo y es por eso que podemos votar todos los numerales de este artículo que no tienen indicación ¿le parece que el señor secretario pase sí la página 19 ¿pasó la lectura entonces del número le va a dar lectura al señor secretario y vamos a déle nomás señor secretario por favor al señor secretario presidente diputado ahí ya vamos a leer y vamos a proceder a votación le pido no dilatar esta votación señor secretario por favor presidente me puede aclarar presidente yo tengo intención presidente de votar en contra alguno de estos números usted me hace votar pero como lo va a votar si todavía no lo lee yo tengo el comparado acá y tengo legítimo derecho a votar diferente a alguno de los numerales que están acá y si me dicen que tengo que votar todos juntos no tengo esa opción es lo mismo que ocurrió recién con algunas dirigentes que nos plantearon acá que habíamos votado las actividades con exa ya cuando habían algunas que no se deberían haber considerado ya le hemos dado dos veces la palabra por este punto así que vamos a pasar a que el señor secretario pueda dar lectura y a la votación vamos mire lo siguiente diputado Berger en la página 19 está el numeral 5 de este artículo en donde se agregan definiciones esas definiciones las va a leer el señor secretario las que hasta que no tenga hasta que no tengan indicación y vamos a votar esas definiciones del 5 al 11 que no tienen indicación entonces el señor secretario ahora la va a leer si hay alguna duda se va a atender la duda y pasamos a la votación señor secretario el número 5 entonces página 19 del comparado aguas interiores aguas situadas al interior de la línea de base del mar territorial 6 aparejo de pesca sistema o artificio de pesca preparado para la captura de recursos hidrobiológicos formados por líneas o cabos con anzuelos o con otros útiles que en general sean aptos para dicho fin sin utilizar paños de redes 7 aposamiento acumulación de recursos hidrobiológicos ventónicos en su mismo medio de vida ya sea que estén confinados o libres que han sido removidos y trasladados desde los lugares en donde habitan en forma natural 8 área de pesca espacio geográfico definido como tal por la autoridad para los efectos de ejercer en él actividades pesqueras extractivas de una especie hidrobiológica determinada 9 armadora o armador pesquero industrial persona natural o jurídica inscrita en el registro pesquero industrial que ejecuta por su cuenta y riesgo una actividad pesquera extractiva o de transformación a bordo utilizando una o más naves o embarcaciones pesqueras cualquiera sea el tipo tamaño diseño o especialidad de estas las que deberán estar identificadas e inscritas como tal en los registros a cargo de la autoridad marítima 10 artes de pesca sistema de artificio de pesca preparado para la captura de recursos hidrobiológicos formados con paños de redes 11 autoridad marítima el director general del territorio marítimo y de marina mercante los gobernadores marítimos y los capitanes de puerto los cónsules en los casos que la ley determine y los alcaldes de mar de acuerdo con las atribuciones específicas que le asigna el director se considerarán autoridades marítimas para los efectos del ejercicio de ellas esos son todos los números que no tienen indicación presidente del 5 al 11 ofrezco la palabra o se explica son más que nada de continuidad jurídica según lo que nosotros habíamos leído no innovan le ofrecemos la palabra al ejecutivo para que pueda referirse al proyecto de ley y si todos los los numerales que se han enunciado efectivamente además de no tener indicaciones son son estamos viendo un artículo de definiciones y por lo tanto son definiciones de conceptos que no están inventados en este cuerpo legislativo sino que son parte de la historia de la legislación pesquera desde hace mucho tiempo atrás así que yo creo que todos los que están son autoexplicativos pero si hay alguna duda respecto a alguno de ellos nosotros encantados de complementar la definición que vuelvo a decir en este caso estamos hablando de conceptos que se lo que está expresado específicamente en el texto es la definición del concepto muy bien entonces señor secretario ¿cómo es la votación? ¿presidente? ¿dudas sobre los diputados Bahía? ¿puedo? ¿presidente? ¿puedo? si está corriendo el tiempo presidente en el número 12 no pero esa no va ahora viene después usted ha ingresado una indicación por eso no la vamos a votar ahora eso lo vamos a discutir después así que le parece procesamos con la votación 11 se vota entonces los números 5 al 11 doña María Candelaria don Erick Aedo don Bernardo Berger don Sergio Bobadilla presidente de la explicación que ha dado el señor subsecretario yo debo deducir de que esto es textual a lo que hoy día existe del consulto no puede realizar consulta diputada en votación eso era antes cuando el subsecretario me iba a contestar no es posible no se puede hacer en votación en esta ni en ninguna convención ¿cuál es su voto don Sergio? ok presidente no le puedo preguntar al subsecretario él tenía la mejor disposición para contestar pero bueno si usted determina lo contrario no el reglamento acato lo que dice el reglamento que tengo diputado Bobadilla estábamos votando esperando su voto perfecto diputado Bobadilla creo que es muy evidente que busca dilatar presidente ¿por qué interpreta usted lo que yo pretendo? señor secretario ¿cómo se procede cuando en una votación el parlamentario no desea manifestar su voto? tiene que votar está obligado a votar o bien se retiene de la sala si usted me consulta de nuevo voto presidente ¿cuál es su voto don Sergio? a favor don Miguel Ángel Calisto don Tomás de Reventería doña Daniela Chicardini a favor don Mauro González don Mauro don Diego Ibáñez a favor don Cristian Lave don Matías Ramírez a favor don Leonidas Romero a favor don Cristian Lave a favor a favor don Jorge Brito a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9 9 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones aprobado por unanimidad entonces los numerales 5 al 11 muy bien el 12 tiene una indicación del diputado Bobadilla que voy a dar lectura al artículo del proyecto de ley le parece diputado Bobadilla si usted explica la indicación sería el proyecto de ley propone en el numeral 12 definir como autorización de pesca el acto administrativo mediante el cual la subsecretaría faculta a una persona natural o jurídica por tiempo indefinido para realizar actividades pesqueras extractivas con una determinada nave o embarcación mientras no se hayan establecido alguno de los regímenes especiales de acceso industrial condicionada al cumplimiento de las obligaciones que en la respectiva resolución se establezcan el diputado Bobadilla ingresó una indicación para suprimir una expresión le ofrezco la palabra al diputado Bobadilla para que la pueda fundamentar al ejecutivo que debemos entender acá está tarjado mientras no se hayan establecido alguno de los regímenes especiales de acceso industrial que debemos entender por eso subsecretario subsecretario si lo que debemos entender es que bueno esto está tarjado porque es justamente lo que pretende borrar la indicación que propuso en su momento zona pesca y que está replicada por usted diputado lo que se debe entender aquí es que los mecanismos que existen para regular de manera habitual la actividad industrial son dos existen pesquerías con desarrollo incipiente o en recuperación y existen pesquerías que consideramos en plena explotación ambas dimensiones están definidas en el título tercero en los párrafos segundo y tercero de este mismo proyecto lo que se está estableciendo aquí es la regulación de una pesquería que no se encuentra en ninguna de esas dos situaciones ni de plena explotación ni de desarrollo incipiente o recuperación y por lo tanto lo que está planteándose aquí es que hay una autorización de pesca por ejemplo para una pesquería nueva a la que hoy día no hay acceso por ejemplo supongamos mañana aparece un nuevo recurso no hay acceso en ese caso se puede hacer una autorización de pesca pero cuando esa pesquería se consolida está en un régimen de plena explotación y si esa pesquería está en crisis está en un sistema de recuperación entonces por lo mismo a mi juicio es un error de la propuesta de indicación el que se quiera establecer se quiera obviar que existen regímenes especiales de acceso industrial que son la característica que ha tenido de manera normal las leyes de pesca y que en este caso como vuelvo a decir están establecidas en el título tercero párrafos dos y tres entonces señor secretario como demos la votación y concluimos diputado Bahía la segunda palabra sobre el mismo tema y tengo entendido que puedo por segunda vez exacto hasta por cinco minutos perfecto me quedan cuatro entonces antes de que le disculpe solicito el acuerdo para decidir votar esta indicación y luego o sea que la sesión dura la va a alargar para poder votar esta indicación no doy la autorización no no hay acuerdo bien lamentando de que no nos hayan permitido avanzar justamente en una indicación que mismo había propuesto creo que queda bastante evidente aquí el ánimo de quienes queremos contribuir y quienes no al avance de la nueva ley de pesca y por haberse cumplido el objeto de la sesión y valorando la aprobación de las definiciones de las actividades conexas también ésta se levanta mejor no 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 Gracias.